Yanis, no hay palabras para el adiós, no queremos despedirte, solo queremos rendirle homenaje a tu inmenso talento, tu calidez humana y honrar a uno de los mejores personajes de tu carrera actoral. Gracias por regalarle tu don a un país entero. Hoy, toda ciudad bendita te abraza profundamente y te dedica su último capítulo. Gracias y hasta siempre. Bueno, muchachos de Sela y Siete Palos, nos vemos en un rato, gracias. Hasta luego, un placer. Felicito, muchachos, nos vemos. Gonzalo. No, no, Gonzalo no, yo me llamo Roberto. Espera, espera, ya va, ¿qué vas a hacer? ¿A quién vas a llamar? A la policía. Tú eres un prófugo de la justicia. No, no, ese es Gonzalo Venturini, Roberto Bolaños, o sea, yo, es un ciudadano ejemplar que viaja entre Miami, Madrid y México, que paga todos sus impuestos y que representa actores, cantantes y modelos de todo el continente. No, estoy, estoy, es que, no, 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 es que yo no lo puedo creer. Tú hiciste mucho daño, tú me hiciste mucho daño. Y llegas así, tranquilito, igualito, igual de cínico, como si nada. Sabes una cosa, Julia, hay cosas que se mantienen, aunque uno se reinvente. Eso sí, ahí, ¿qué pasa, Julia? La que no quiere cambiar eres tú, pero ¿qué pasa, Julia? ¿Qué te está pasando tan temprano que es y ya estás bebiendo? ¿Qué es lo que tú quieres, ah? Porque este encuentro no fue casualidad. Esto lo armaste tú. Julia, la verdad es que yo quería darte algo así como un último regalo. Yo sabía que esa muchacha te iba a gustar, que te iba a gustar mucho, a fin de cuentas, todo lo que sabes de música. ¿Quién te lo enseñó? Yo. Tranquila. Yo quiero que te quedes tranquila, Julia. Gonzalo Venturini no va a volver a aparecer y tú vas a continuar siendo la dueña absoluta de la disquera. Yo, Roberto Bolaños, te lo garantizo. ¿Qué quieres a cambio? Comprar mi libertad. Que no se sepa más nada de mí, que no se hable más de mí. Bueno, ¿y por qué no? Yo quería saber que... que estabas al tanto de que me estaba yendo de maravilla, que me estaba yendo estupendamente. Orgullo de exiliado, como dicen. Te quiero lejos, Gonzalo. Si tú no quieres que yo use este teléfono, no te me vuelvas a acercar nunca más. Concedido, prometido, tienes mi palabra. Eso sí, quiero que sepas que siempre vas a estar a tres canciones de mí. Tú sabes, yo me conformo con que sepas que todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes, me lo debes a mí. Tú eres algo así como mi mejor obra, Julia Barrios. Y fíjate una cosa, fíjate lo bueno que soy, la buena persona que soy, que ahora estoy aquí precisamente entreteniéndote para que te olvides de que en este momento se está casando Baldomero Sánchez. ¿Ya terminó la boda? Mirá, mirá, mamá. ¿Y esto qué hace aquí? Ah, eso lo saqué porque ahora viene un señor a hacerle mantenimiento. Tú sabes que esos motorcitos se dañan de nada. Bueno, lo saqué porque... No sé, de repente si alguna vez... Si alguna vez, la diabla vuelve. Mirá. Yo te quiero preguntar algo. ¿Tú en realidad crees que tu mamá vuelva algún día? Tú no has hablado con ella, ni sabes nada de ella. A veces llaman y... y nadie habla. Y yo sé que es ella. Es como si quisiera saber si sigo aquí, si estoy bien o si estamos bien. Y yo... Yo le cuento de mi bebé, le cuento cómo está, qué come, qué está haciendo. Bueno, y de repente no es ella, pero así yo no la siento tan lejos, ¿sabes? Y cambiando el tema, cuéntame... ¿Qué tal tu novia? Te veías muy bonito con ella. ¿Todo ha mejorado? Bueno. Ahí vamos. Todo bien. Pero bien así, con... Sí. Con el futuro y todo. Bien, bien, bien. Yo creo que mi alma quedamos es para allá, chama. Qué bueno. Me alegro mucho porque tú te mereces eso y más. Lástima que a nosotros nos tocó en este momento fue ser hermanitos, pues. Bueno, mira. No te creas. Yo siempre pienso... En el momento en que estábamos así, ¿sabes? Enrolladitos, pendientones y tal. Yo creo que a lo mejor era la misma situación y... Y burda de rollos encima, tanta soledad. Sí, pero... ¿Sabes qué? A mí me llegó a dar así como un sustico ahí bonito de que pasara algo entre nosotros. No, chico, qué va. Tú no eres mi tipo. Mira, por cierto, no te he contado. Mañana voy a presentar al bebé con Bendita. Sí. Yo te quería preguntar si... Si no hay problema de que... De que le deje al bebé tu nombre, Julio Augusto. ¿Problema? Problema te busca si tú no le pones a mi chavo mi nombre, ¿viste? Precioso. ¿Por qué? ¿Qué nombre le vas a poner? ¿Dónde vas a coger? No, no, no sé. De pronto, mi alma. Mi alma. Déjale Julio Augusto, chica, ni que tú seas malacucha. Se lo voy a dejar. Mira, se despertó. Julio Augusto. Julio Augusto. Ay, Dios. Ay, Dios. Tres intentos. ¿Usted sabe lo que es eso, doctor? Tres intentos. Esta gastadera es real. Yo estoy arruinado. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer, no? Sí. Ay, qué mía, doctor. Yo soy tan fea por dentro. No te muevas. No te muevas. Te dije que... Ahí está. Ajá. ¿Dónde? Ahí lo tenemos. Déjeme verla, déjeme verla, porque va a ser hembra. ¿Tú sabes que va a ser hembra, doctor? Bueno, eso todavía no te lo puedo decir, ¿eh? Espérate. Espérate. ¿Qué? ¿Qué fue, doctor? ¿Le falta algo? No, no. Al contrario. Te diré que no está solo, ¿eh? Tiene un hermanito. ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? Está... Un momento. Un momento que... Aquí hay un tercer embrión. ¿Ah? Un tercer... Ah, no, 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 me equivoqué. Ay, menos mal, doctor. Usted sabe lo que es, que yo tengo un muchacho, tres más, cuatro, como mucho, ¿no? Mire, mejor diga seis, ¿oyó? Porque aquí hay cinco. Macario. Macario, cinco chinos, como yo siempre había tenido. Macario. Macario, levántate para que conozca a los chinos. Macario. Macario. Sí. No. ¿Qué? 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 Vamos a ver. No, no se oye nada. Yo creo que ahora sí. Espérate. Prueba la hora. Prueba. Ah. Eh, no se preocupe, mi apreciado Bártulo, que todavía me queda suficiente poder evocal y consonante, ¿sí? Gracias. Quiero agradecer, antes que nada, que hayan venido a lo que va a ser precisamente la inauguración, o mejor dicho, el bautizo de mi primer libro de poemas, al que he intitulado Divina Diablura. Dios. El primero, por supuesto, de una gran lista de éxitos, ¿no? Quiero agradecer también la presencia de mis hermanas Trémula, Edítica y Edéntula, Quiñones, por supuesto. También así, a mi apreciada madre, Aséptica González, viuda de Quiñones, por supuesto. Y a mis sobrinos, Eddrújulo, hepática y perognático. Quiñones todos, por supuesto. Gracias, 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 gracias. Quisiera invitar a este pequeño prostíbulo a una persona que ha influenciado mucho en mi poesía. Lo que podemos decir es, mi maestro, mi mentor, que el primer libro que yo voy a bautizar en mi heredad, sea semigrante basura, ¿no entiendes? Estoy hablando de una persona, que es un humano profundo, un humano prostático, de su calidad humana, me ha guiado por los caminos de la sabiduría. Estoy hablando, señoras y señores, del profesor Robinson Sánchez, que ha aceptado apabullar mi libro. Profesor Sánchez, por favor. ¿Sí están capables? Adelante, profesor, por favor, sí están amables. Gracias. Aquí está. Aquí, por favor. La famosa va a bautizar el libro, ¿por favor? Aplausos, por favor. Ay, qué maravilla lo podemos. Este sí, y esa, no los libros viejos esos que ven en tu marido. No, hombre, por cierto, por el editorial, ¿qué lo...? Editorial, ósculo. Ay, esta editorial yo no la conozco. Esa la fundó Quiñones. Con el dinero de su despacho, ¿qué tal? Conoce un lugar único. Buenas, bienvenido al Guayabo, el pueblo de las mujeres bellas y los hombres atravesados. Y descubre por qué el que llega de visita se queda. Y descubre por qué el que llega de visita se queda. Ah, el Guayabo.